Buenas tardes, un saludo cordial a las honorables senadoras y senadores, autoridades del Estado, representantes de la Iglesia, de las organizaciones sociales, de víctimas, familiares, de los que nos están viendo. Lo primero que, como representante de la oficina, quiero hacer es un homenaje precisamente al señor Amelga Ruiz, la que aparecía en el video, quien falleció hace algunas semanas sin conocer el paradero de sus dos hijos en los llanos orientales. Y también a todas las personas que han fallecido sin conocer la suerte de sus familiares, que es un vivo recordatorio de la necesidad de que el Estado siga impulsando todos los esfuerzos necesarios para la búsqueda. Voy a tratar de resumir en diez minutos algunas de las ideas centrales, pero quiero partir agradeciendo la invitación a esta audiencia y empezar diciendo algo que muchos conocemos, pero que es importante reiterar. La desaparición forzada es una violación de derechos humanos de extrema gravedad que constituye un delito y, en determinadas circunstancias, un crimen de lesa humanidad. Sobre esa base, conforme a los estándares, los Estados tienen la obligación de prevenir las desapariciones y, en su caso, evitar su repetición. Deben adoptar todas las medidas necesarias para establecer el paradero en las personas que han desaparecido, investigar la autoría y sancionar a los responsables. De la misma manera, los familiares tienen el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición, conocer la suerte, el paradero de la persona que ha desaparecido y se les debe garantizar el derecho que tienen a la justicia, a la reparación y no repetición. Y, como ha sido mencionado ya aquí, la desaparición forzada ha sido una violación recurrente que ha generado profundos impactos individuales, familiares y sociales en Colombia. Ya se han mencionado algunas cifras que, por la naturaleza del fenómeno, nunca son exactas, pero de propia fuente oficial del Estado, el número de personas desaparecidas en el país podría oscilar entre 80 y 100 mil, por lo menos. La magnitud del fenómeno requiere que el Estado siga avanzando en consolidar una política pública integral en esta materia, que, desde los estándares a nuestro juicio, debería incorporar, primero, medidas integrales de prevención para garantizar el derecho de toda persona a no ser sometido a una desaparición forzada. En segundo lugar, la implementación de estrategias judiciales, pero también extrajudiciales para la búsqueda. Y tercero, medidas que aparen los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y la no repetición que tienen las familias, comunidades y la sociedad en general, y que, de hecho, es el título del sistema integral. Los principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas que autó el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, establecen que la búsqueda debe regirse por una política pública que debe ser integral, clara, transparente, visible y coherente. Debe promover la cooperación y colaboración de todas las instancias del Estado, pero también de otros estados y de organismos internacionales. Debe materializarse en la práctica en medidas legislativas, administrativas, pero como ha sido mencionado acá, presupuestales adecuadas, así como en políticas también en el ámbito educativo y políticas sectoriales. Las normas y estándares internacionales contienen criterios que consideramos útiles para esta política. Y hoy vamos a destacar tres. El primero, el derecho a no ser desaparecido forzosamente, que supone implementar medidas jurídicas, políticas, administrativas y culturales, que es parte de lo que es unidad, que garanticen de manera práctica y efectiva este derecho. En segundo lugar, el derecho a ser buscado, que es establecer en paralelo a las personas desaparecidas como una obligación de los Estados. Su cumplimiento implica directrices institucionales que garanticen la activación de mecanismos de búsqueda de manera adecuada y oportuna. En segundo lugar, la articulación y coordinación interinstitucional, que es uno de los retos en muchas esferas en Colombia. En tercer lugar, la participación de los familiares, de sus organizaciones y acompañantes en los procesos de búsqueda. Y finalmente, las garantías materiales y un entorno seguro que facilite la implementación de las medidas para el hallazgo de las personas. Y el tercer aspecto, desde los estándares internacionales, es el derecho a conocer la verdad. En los casos de desapariciones se derivan dos obligaciones para el Estado. La primera es la obligación de investigar de forma exhaustiva, diligente, imparcial y efectiva, con el fin de conocer las circunstancias y luego la persecución del crimen. Y una relacionada con la obligación de la búsqueda para establecer el paradero y la suerte de la persona desaparecida, que, como decíamos, por la magnitud del fenómeno en Colombia, supone una tarea grande que requiere grandes recursos y una política permanente. La garantía de participación de las víctimas en todas las fases del proceso de búsqueda, en ámbito judicial y extrajudicial, es esencial para que cada una de las acciones pueda tener un carácter reparador. Esto supone, desde los estándares internacionales, primero, reconocer la experiencia y los aportes de los familiares al proceso de búsqueda y que se le brinden las garantías para el acceso a la información. Y las acciones, esto tiene que ver con las acciones realizadas y sobre los avances y resultados de la búsqueda de investigación. Sobre esto sabemos que hay avances importantes en el caso de Colombia. Finalmente, la oficina ha dado seguimiento a la intervención en los cementerios de los Llanos Orientales. En 2010 presentó un informe con recomendaciones sobre el cementerio municipal de La Macarena y allí exhortó al Estado a adoptar medidas concretas para garantizar que los familiares de personas que puedan haber sido nomadas como no identificadas en ese cementerio tengan pleno acceso a la justicia, participen en el proceso a fin de realizar sus derechos a la verdadera y la reparación. Por eso es que destacamos la importancia de comparar la información sobre las personas enterradas como no identificadas en este cementerio con los datos de las casi por lo menos 588 personas registradas como desaparecidas por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en la zona entre 2002 y 2010. Esta información puede permitir que se conozcan si en el cementerio de La Macarena se encuentra alguna de estas personas reportadas por desaparecidas. Hay avances, no voy a decir el detalle en el corto tiempo, pero hay avances, avances importantes por parte de las entidades del Estado que tienen una obligación y una serie de funciones específicas en este momento. Estos avances reflejan el trabajo de las autoridades estatales y también las contribuciones y los esfuerzos de los familiares. Pero sin perjuicio de ello, sin perjuicio de los avances, todavía hay enormes desafíos para garantizar los derechos de las víctimas. A partir de estas denuncias y las solicitudes sobre otros cementerios en el país que han presentado los propios familiares, los colectivos y organizaciones, sean de la JEP, la Unidad de Búsqueda o la Comisión de la Verdad, se ha hecho mucho más evidente que la inhumación de personas en condición de no identificadas tiene repercusiones que van más allá de lo regional y son realmente nacionales. Aquí también han habido mecanismos que han avanzado en la protección de los lugares y la recuperación de las personas. Entonces, hay evidencias claras de la magnitud del fenómeno, y no solo en llanos orientales, sino en otras regiones del país. Y esto ratifica una vez más el mensaje central de que el Estado debe desplegar sus mayores esfuerzos para coordinar una estrategia secuencial e integral de la intervención. Y esto para nosotros implica formular lineamientos de política pública que contengan el reforzamiento del personal, del equipamiento de las entidades encargadas, tanto judiciales como extrajudiciales, de investigar, investigación forense, la prospección, la recuperación de las personas desaparecidas. En segundo lugar, la financiación necesaria, ya se ha mencionado aquí. Y finalmente, el establecimiento de indicadores, de planes y programas que garanticen la sostenibilidad de las actividades. Ahora sí, finalizo. En nombre de la oficina quiero reiterar, ratificar el apoyo, el reconocimiento a los familiares y a las personas desaparecidas por esta búsqueda incansable y valiente de sus seres queridos. Y reiteramos nuestro compromiso de seguir brindando la asistencia y cooperación técnica, tanto a los familiares como a las entidades del Estado, para la búsqueda de las personas desaparecidas. Muchísimas gracias.